Hola, soy aquí en nuevo, jugando plantas de los zombies 2, y bueno, vamos a continuar con la edad oscura Ya vamos a desbloquear el frijol solar, así que vamos allá Día 5 amigos, día 5 La verdad es que va a estar bastante cortito estos niveles, así que vamos a disfrutarlos Me parece que la edad oscura me produce vapores Usuario Dave, los vapores no representan ninguna enfermedad conocida, exacto Pero creo que un moseta nos servirá Esos vapores sí que son reales y nos dan ventaja contra determinados zombies a los que nos enfrentemos Fantástico, pues que sean los zombies los que sufran los vapores Nuevamente estoy dormido amigos, puesto que me levanté muy temprano para hacer este tipo de cosas Pero en fin, lo vale amigos, lo vale Muy bien, ya estamos listos, ya estamos preparados para ese bufón de ahí O sea, ese es de los zombies que más nos van a fastidiar en este mundo Así que aquí vamos amigos, ya empezamos Vamos Y ya empezó la canción del mosquito Está bastante bueno ¿Qué quieren que les diga? Está bastante gracioso Muy bien, muy bien Vamos a colocar este honguito aquí, de mientras Vamos a empezar a colocar el come piedras en las lápidas de soles Qué raro que salgan soles de unas lápidas, ¿verdad? O sea, no tiene sentido Pero en fin, yo no hice el juego, así que da lo mismo Venga amigos, vamos Muévanse honguitos, muévanse Que no se los coman Eso Me vas a quitar este de aquí Vas a colocar este aquí, perfecto Y así me da un poquito de tiempo, pues para seguir poniendo más defensas Muy bien, muy bien Parece que no, pero si está avanzando amigos, si está avanzando Ok, me vas a colocar este aquí, es así, miren Vean, ahí está la estrategia Pero ni tanto, pero ya Algo es algo Vamos Ahí está Ya tengo cubiertas todas las zonas Excelente Vamos Ok, tengo que tener cuidado a la hora de gastar los soles Porque Si no, después ya no me voy a poder defender Venga Y por qué las estás gastando Frank Bueno, es que quiero ver este, miren Vamos a usarlo con este honguito de aquí Excelente Por cierto, quiero Saber si los proyectiles de la hierbalupa son efectivos contra el bufón Oh, sí Sí, amigos Sí, sí, son efectivos Excelente Eso es muy bueno amigos Eso es muy bueno O sea, podemos hacerle frente con la hierbalupa Eso es muy bueno amigos Es muy bueno Vaya Realmente no pensé que fuese a funcionar Pero funciona Vamos a colocar el escudo de una vez Para quedarnos para aquí bien Ok Se me trabó algo así, la verdad Bueno, eso igual Vamos a colocar aquí un explosivo Uno bonito Ahí está Muy bien Vamos a eliminar esa cabeza de cono Muy bien, muy bien O sea, vean Vamos muy bien amigos Esto es increíble Y ahí viene otra vez el bufón ¡Muere! Ah, qué bien que la hierbalupa funciona contra él No sabía, no me acordaba O sea, yo cuando lo probé O sea, estuve haciendo pruebas Y cuando usé la hierbalupa con él Pues fue muy efectiva la verdad Y me impresionó Porque O sea, yo no recordaba eso De veras En ese mismo momento Y pues ¡Wow! La verdad es que Es un alivio Es un alivio Porque la hierbalupa Sí me va a ayudar bastante Ok O sea Hacernos de estos ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! No tuvieron oportunidad amigos No tuvieron oportunidad ¡Ay! Qué alivio amigos Qué alivio Que funcione la hierbalupa Contra ese Bufón De veras Porque Así cuando te regresan los proyectiles Como que sí te fastidia bastante Venga, vamos Vamos a deshacernos de esos bufones ¡Vean! Es que Qué más puedo pedir En serio La hierbalupa es genial Ok, aquí vienen estos ¡Ay no! ¿Para qué hago esto? Mejor hago esto y ya Listo O sea, acabó el problema Oye, ¿por qué se la guía? O sea, como que sufre No sé Sufre de algo Y se Se detiene el juego La verdad es que Quién sabe qué le pasa a mi celular Está actuando bastante extraño Bueno, menos ya pasé El primer nivel Así que Vamos al siguiente Cuando quieras amigo Cuando quieras De lo que da frijol solar De los hombres Escupieran sol Al sufrir daño Frijol ¿Qué? Bueno, da igual ¡Oh! Me dieron 5 diamantes Iba a decir gemas Pero no, diamantes ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Genial! Ahora ya tendré 170 Increíble Tronco de viaje Increíble Muy bien Nada más al siguiente nivel Ya luego recogeré los Diamantes A ver si no se me olvida Como de costumbre Vamos Planea tus defensas Y destruye a los zombies Ok A ver qué zombies están Sigue estando el bufón Y el zombirito ese raro Ay bueno Vamos a ver qué estrategia uso Muy bien Ya está listo amigos En esta ocasión Solamente tengo 2000 soles Por lo que no podré usar La hierbalupa Así que bueno Vamos a ver cómo me defiendo Vamos Ok este Vas a colocar aquí Las humosetas Y luego vamos a colocar El boca de dragón Claro Sí, claro Y colocamos aquí La nuez infinita Muy bien Es todo amigos Es todo En serio es todo Frank La verdad es que se me olvidó Colocar este Bueno pues O sea No puedo hacerlo todo A la primera O sea A cada rato me salen errores Así que wey Pero mínimo Este La La hierba esta de aquí La pincho hierba Recarga muy rápido O sea Vean Ya está Así de rápido Y ahorita Estoy en ventaja Hasta contra los bufones O sea Vean Tengo el boca de dragón Tengo la moseta Y pues Me han ido a ver bastante Contra estos desgraciados Venga Muévanse Muévanse O sea Es que Son unos lentos De veras Ahora si no tienen Nada que agarrar amigos Nada Ya está Ok este Necesito tener cuidado Ahí con la Con el escudo Porque Si no Después de un momento A otro Pues se va a gastar Y Voy a tener que volver A gustarlo Vamos Muévanse Ah Bueno Paso de tortuga Siempre Cada vez que inicia Uno de los niveles Desde el inicio Pues Bueno Paso de tortuga Vamos 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 Eso Eso Muy bien Muy bien Uff Pensé que no iba a durar El escudo Pero se aguantó Bastante Y de esos zombiditos Que salieron Pues ni nos preocupamos ¿Verdad? Pues porque Se van a morir muy rápido Ahí miren No van a llegar Ni al escudo O sea vean Ahí está Como les dije No llegan ni al escudo La verdad es que Se mueren muy rápido Ahí con esas Pincho hierbas Con esa combinación De Homocetas Bocadragón Pincho hierbas Pues Les es imposible Cruzar Vamos Vamos Si pueden Si pueden Si pueden Vamos Venga ya Porque siempre Me hacen esto O sea me ponen De los medios Que no Nomás no avancen De veras Vamos Vamos Eso es cabeza De balde Eso si me preocupan Porque Eso si aguantan Vamos amigos Vamos Ahí está Lo bueno es que La pincho hierba Me está ayudando Bastante Pero como pueden ver Ahí el escudo Ya se está Viendo afectado Ok ok Vamos Tengo que estar listo En caso de que Se lo coman Vamos Vamos Aguanta amigo Aguanta Eso Vaya que está durando Ese escudo Menos mal Menos mal Oye oye ¿Por qué se trama? En serio ¿Qué le sucede A mi celular? Siempre tiene que haber Un error Cada vez que grabe Este juego Si ya es Costumbre Amigos ya Ok ok Cuidado Cuidado Trata de no Poner un Un nutriente Allí en esas Hierbas de ahí Esas pincho hierbas Vamos vamos Ya casi llegamos Al A la oleada final Vamos Aguanta amigo Aguanta Ahí está Ya llegamos Vamos a ver El nutriente Aquí con La nuez Infinita Y ya está Al cien El escudo Otra vez O sea Vean Y ahora Nada más Que lleguen A las Pincho hierbas Pues ya usó El bocadragón Para terminarlos Ya Venga Vamos Vamos Acérquense Acérquense Vamos No tengan Miedo Vamos Ahí está Bien Pum Listo Amigos Ya terminamos El segundo Nivel Y ya Tenemos El frijol Solar Amigos Yes Ya tenemos El frijol Solar Genial ¿Verdad? Genial Los zombies Que lo comen Dejan caer Soles Al sufrir Daños Muy bien Muy bien Al siguiente Nivel Amigos Al siguiente Que no se Que no se Me olvide El tronco De viaje Que no Se me Olvide Ay Porque la Última Creo recordar Que una vez Dije que iba A revisar El tronco De viaje Para subir O era Lo de las Plantas Para subirlas De nivel No estoy Seguro Y pues Al final Lo no termina Haciendo Oh Ahí está El zombie Caballero Oh Rayos Este si Tiene mucha Defensa Así que Para esto Vamos a necesitar El frijol Solar Amigos Así es Vamos a requerir La ayuda Del frijol Solar Porque si no Va a estar Un poquito Complicado El nivel Pero Bueno Muy bien Creo que con eso Será más Que suficiente Así que Vamos a por ellos A ver Vamos a ver Si Oh Pensé que si Habría Lápidas Y todo eso Pues Dios Traje A la Comepiedra Bueno En fin Que se le va a hacer Vamos amigos Vamos Ah no Miren si Aquí está La La lápida Estoy bastante Dormido Amigos Estoy bastante Dormido Venga Ayúdenme Ayúdenme Vamos Ahí está Muy bien Vamos a colocar Aquí La hierbalupa Listo Uff Sé que no debí Haberlo usado Así Pero en fin Necesito deshacerme De ellos De inmediato Venga amigo Vamos Vamos Crezcan Amigos Crezcan Ustedes pueden Ahí está Ya tengo Todas las hierbalupas Vamos 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 a comer Las huesas lápidas Que si no Después vamos a estar En problemas Ahí está Muy bien Muy bien Vamos a empezar A colocar aquí Los bocadragones Ahí está Ya está Lo bueno es que Abarcan bastante Los coches casillas Ahí está Bien amigos Muy bien Ahora voy a ahorrar Ese nutriente Para Luego que venga El zombie caballero Si porque si no Después me la voy a liar Aquí pues Va a ser horrible Vamos Ahí está Otro nutriente Genial Genial Vamos Vamos Eso Muy bien Muy bien Ok Esto está tardando Bastante Demasiado Para mi gusto Ahí está Tenga Ahora si No dura nada Perfecto Perfecto Vamos Elimínalo Ok Ahí está Vamos a ver aquí El espijol solar Y fíjense Fíjense Todos los soles Que me va a dar Ahorita tengo 550 Vamos a ver Cuántos Oh 1150 Vaya que me dio soles Es lo bueno Del zombie caballero Pero También es Difícil O sea Es Muy resistente Ese zombie Vamos Vamos Ya casi lo tienen Ya Ahí está Ahí está Excelente Vamos a colocar Otro Bocadragón Vamos amigos Vamos Vamos Eso Muy bien Muy bien Usaré de una vez El escudo Sí Supongo que sí Ahí está Vamos a empezar A colocar más Bocadragones Para que sea más sencillo O sea Vean ya todos los Los soles Que tengo O sea De sobra Voy a colocar aquí Los bocadragones Y por qué no lo hiciste Antes Frank Pues Me me olvidó Me quedé dormido No sé Alguna de las dos O las dos También Vamos Vamos amigos Vamos Eso Muy bien Muy bien Denme más soles Denme más soles O sea Ya está lista La estrategia O sea Vean Ahí está Lo que quisiera Es que se aceleraran Amigos Muévanse Muévanse Ok Estoy esperando Al próximo Zombie caballera Para que me den Más soles Lo bueno Lo bueno Es que Cuando se comen Al frijol solar Se mueren Inmediato Así como Como si fuera El frijol O algo así La verdad Es que está muy bien Ahí está Miren Ahí está Ahí está El desgraciado Dame un montón De soles Amigos A ver Cuántos soles Vamos a tener Ahora Oh Casi 2000 Es que Vean La potencia De esta planta O sea Si la utilizas Contra los zombies Más resistentes Es de gran ayuda Es pero De gran ayuda Vamos ¿Qué dice? Necromancia Ah Negromancia Pensé que decía Necromancia Casi decía Negromancia Nomás que le pusieron La I En vez de la E Vaya Vaya O sea A mí no A mí no me estén Escuchando O sea Vean lo que decía Ahí Vean O sea ¿Qué les pasó Por la cabeza Cuando pusieron eso? La verdad No sé Nada más estoy Imaginando A lo tonto Pero en fin Ok Ya casi tengo 3000 soles Ya casi Faltan 500 No 450 Más o menos Por ahí Vamos Ahora sí Ahora sí Amigos Oh Miren eso Oh Miren eso Ahí vienen Tres caballeros Pero ¿Qué creen? Me da igual En cuanto lleguen Van a morir Los desgraciados O sea Vean por dónde están O sea Están en medio Justo para El bocadragón De en medio O sea Vean Muertos Boom Listo amigos Listo Sencillito Sencillito Amigos Genial 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 Hasta ahora Me está gustando Mucho este mundo Me está gustando Un montón Ya ni siquiera Recordaba que fuera así La verdad Yo lo recuerdo Frustrante Y En serio De veras que llegué A odiar este mundo Pero no por Por sus diseños Y nada Eso Sino por su dificultad Pero Por el momento Lo voy disfrutando De veras Me gusta Uh Espero que siga así Hasta que termine Todo el mundo Y pues ya será De mis mundos favoritos Si lo voy a terminar Así sin problemas Uh Ok Ok Wow Ah Entonces tengo que Sobrevivir con las plantas Que me dan Uff Esto va a ser un poco Complicado Pero En fin Vamos a ver Vamos a ver si podemos Bueno Si puedo Eh Venga Ahí está Ya tengo más soles Necesito más soles Amigo Bien Vamos 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 Ok Vamos a colocar este aquí Lo bueno es que Hay bastantes lápidas De soles Ok Vamos a colocar aquí El La nuez Ahí está Vamos por otro Otra lápida solar Vamos 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 Muy bien Muy bien Amigo Muy bien Aquí se colocó Otra nuez Vas a colocar nueces Cada vez que podamos Así que Cuidadito Cuidadito amigo Esto me olvidé De ese último honguito Muy bien Muy bien Esto va a ser Estrategia bastante simple Simplemente Vas a colocar Dos líneas de Humocetas Con una línea De De nueces Y bueno Lo bueno es de ahí Es que O sea Vean Tengo la Inoceta Genial ¿No? Genial Ok Ok Vamos a colocar aquí El frijol solar Vamos Ok Necesito ayuda amigos Necesito ayuda Oye ¿Por qué no sacaste eso antes? En serio Me pudo haber ayudado bastante Pero no lo hiciste Ay Eres un desgraciado En serio No me pudo haber sacado Esa lápida De nutriente antes Como le gusta Fastidiarme El juego En serio Como les gusta Fastidiarme Bueno Venga Igual me va a dar nutriente Así que no Se preocupen Ahí está Ya lo tenemos Ya lo tenemos A colocar otra Otra nuez Para reemplazar A la otra Ahí está Ahí está amigos Ya está la estrategia Y ya tengo dos nutrientes Excelente Aunque a estas alturas Creo que ya No me hace un tanto falta Pero En fin Ah no Si Si lo va a hacer Si lo va a necesitar Ya que Con él voy a poder usar El nutriente En la hipnoceta Y pues van a salir Los zombie stains Eso es lo que me encanta De esta De esta planta Que deja salir A los zombie stains Pómatela Si es que Quería quitármelo de encima Por eso lo Le puse a esa hipnoceta Ok Ok Ese pobre nuez Ya se lo está comiendo Ya tiene los ojos listos Y ya la reemplazamos Ahí está Excelente amigos Excelente Tengo tres nutrientes Ahora mismo Así que me puedo defender Genial ¿No? Ok Y ahora ¿Qué hago? Ah pues Coloco la hipnoceta Ahí va Ahí va Ok Ok ¿Esto es malo? No lo sé No lo sé La verdad O sea Vean como se están comiendo Ahí el cabeza de balde Y el Y el zombie Caballero Uff Wow Apenas si logró Hacerle daño Apenas Ahí está Uff Genial Ahí la tienen Desgraciados Así acabamos Pronto Amigos Por eso Uso todos los nutrientes Así acabamos pronto Muy bien Ya está Los ocho niveles Amigos Los ocho niveles Los cuatro Ay los ocho Es que me confundí Con el número de hierro Bueno Los cuatro niveles De este episodio Ya están listos De los ocho niveles Bueno Por lo menos Ya llevamos Ocho niveles En todo el mundo Bien El de aquí El de plantas Pero son mis dos No en la vida real Ok Vamos a ver El tronco de viaje Oye Ahora si no se me olvidó Ahora si no se me olvidó Se agradece Ok Creo que tengo cosas aquí Que no había abierto Desde el futuro lejano O sea Vean Rábano Casillero Ay se me olvida De plano O sea Vean Todo lo que se me olvidó Veanlo Muy bien Muy bien O sea Vean todas esas semillas O sea Nada más Me están dando dos De cada una Bueno Algo es algo Desbloquea A frijol solar Frijol El frijolete Y no se para que me da eso Pero en fin Me dio para Planta premium Esa no debió ser Planta premium Amigos O sea De haberla tenido Los niveles serían Más fáciles De veras Pero en fin Querían agregar dificultad Y además querían ser codiciosos Ay Que más Muy bien Todavía falta bastante Por lo que se ve Todavía faltan mis Mis diamantes Muy bien Y este Ya cuando termine Tengo que subir de nivel A las plantas De hecho hay Varias plantas Que puedo subir de nivel Ahora mismo A ver Si mal no recuerdo Vamos a salir El mapa Vamos Y bueno Voy a revisar Cuantas plantas Puedo subir de nivel No las voy a subir Todas obviamente Porque O sea Necesito El dinero Necesito ahorrarlo En caso de que pueda En caso de que pueda Volver a subir de nivel A plantas como El honguito Y cosas de esas Muy bien Vamos al almanaque Vamos O sea Vaya pues Tengo para la Cultipulta La repetidora A ver La melompulta El frijol láser O sea Vean Miren este de aquí Si lo voy a necesitar Aunque no lo parezca O sea De veras Vaya Vaya La dureza aumentó 200 La duración También En cuanto a Poder de nutriente Vaya Ok Aquí tengo Al A la zeta solar O sea Subir la de nivel También A ver que es lo que Sube Oh Recarga más rápido Y la dureza es aún mayor 350 Oye pues ya Pareces un tanque ¿No? Ok Eh Ninguna importante De De la edad oscura ¿No? Bueno O sea Vean todo lo que Puedo subir del nivel Pero no tengo Ninguna de estas Bueno En fin Y hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Ahí me dejan en la caja De comentarles lo que opinan Sobre cualquier cosa Sobre los niveles Sobre Sobre lo que sea Amigos Sobre lo que sea Y bueno Este Eso es todo Nos vemos Cuídense Bye Estoy bastante dormido Ay Si me afectó Estarme levantando estas horas Bueno Tengo que acostumbrarme Tengo que acostumbrarme Tengo que acostumbrarme Tengo que acostumbrarme